Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 10 de esta increíble serie, si no recuerdo mal, gente Hoy vamos a hacer ya la estructura, vamos a intentar acabar el tier 4 al completo, vale Este es bastante sencillo, de hecho tenemos casi todo ya en marcha Por cierto, esto lo que vamos a hacer es que tengamos el teladulo V2, tengamos más piezas para poder hacer y así pasar al siguiente nivel Así que venga, lo seleccionamos, vamos a poner todo esto por aquí ¿Qué faltaría? Faltaría el cable de, perdón, el alambre, el alambre faltan unos 600, 700 más o menos Vale, vamos a ir justamente al final, de hecho podríamos coger el coche, sí, pero no nos llega, así que suerte crack O sea, no nos llega, no, que no tenemos espacio por aquí Ojo, gente, prepárense para el pequeño lagazo de auto guardado, vale, prepárense, mucho ojito, mucho ojito Tres segundos, dos segundos, un segundo, prepárense, ahí lo tenemos, perfecto Ahí está bastante lento, ¿no? Bueno, lento, es que no se producen lo suficientes, bueno, no pasa nada Vale, tenemos que ir a por el alambre, que está justamente aquí, si lo estamos viendo 500, ahí está, quedamos bastante, de hecho Eh, vamos a quedar planchas, es que tenemos un porrón, tío, tenemos muchísimas planchas Pues lo tiramos, lo tiramos Vale, y todo esto, en principio, ¿esto qué es? Hatcher Mesh, bueno, muchas gracias, Manolete, claro que sí, crack Vale, vamos a hacer este, metemos las minas al nivel 2 Y, bueno, lo que tardamos en hacer las minas al nivel 2 Es el talatro V2, mejor dicho O talatro MK2, no sé cómo lo llaman, la verdad Pues, pues eso, se va haciendo la otra Nos va dejando el tiempo para hacer la siguiente, ¿vale? Porque creo que hay unos minutos entre hacer una investigación y otra ¿Vale? No podemos hacer actos al tirón, tenemos que esperar un tiempecito No demasiado eso, creo, pero bueno Vale, ahora sé que sí Total de partes recibidas, son 2.000 partes las que mantuvíamos, ¿eh? Pero tenemos que esperar, mira, 10 minutos tenemos que esperar aquí Para hacer el siguiente Que sería este de aquí Pero bueno, para hacer este necesitamos vingas industriales reforzadas Que se hace Con lincotes y con hormigón Suerte, crack Vale, esto lo ponemos Esto me lo llevo por si acaso Vale Vale, ¿qué necesitamos para la V2? Pronto, un acumulador de energía Capacidad de almacenamiento 100 megavatios Durante una hora Puede conectarse a una red eléctrica Para almacenar el exceso de producción de energía Oh, qué guapo Qué bueno Esto antes no estaba O sea, son Es eso, son almacenes de energía como tal ¿Vale? O sea, pensaba que necesitaba algún tipo de motor eléctrico Pero no Al tener, por ejemplo Exceso de energía producida por el carbón Esa energía se guarda Pues es bastante A ver, ¿se hace con motores? ¿Qué coño es esto? Stator, con los stator Madre mía, los stator Ya empezamos aquí con lo gordo, ¿eh? Vale, pues Vamos a empezar con todo esto Para empezar voy a poner Esto ¿Puedo hacerlo? Sí, de momento no puedo hacerlo Pero vamos a decir una cosita Vale, el constructor Además, dame un segundito Vale Necesitamos hacer Tubería de acero Y ya está Tubería de acero ¿Y los demás? Ah, los demás son con muchas Madre mía Madre mía Ah, no Tubería de acero No, no Esto ya lo tengo listo No, no Esto ya está listo No, pues entonces ¿No es con un constructor? Eh, ¿what? Una ensambladora Uf, una ensambladora Ah, claro Bueno, y todo Es parte Claro, claro, claro Vale Viga industrial Vale Estructura modular La tenemos hecha La tenemos Faltería hacer esta Las vigas industriales Reforzadas Utilizan la resistencia A la compresión del cemento Bla, bla, bla Mucho texto Crack Vale, pues Lingote Viga de acero Viga de acero Y hormigón Vale Pues entonces tenemos que ir Justamente para el fondo Así vamos esperando Mientras la siguiente Perfecto Vamos a ver Que energía tenemos Por si acaso Uf Estamos Estamos un poquito Ahí, eh Hay una pregunta ¿Cómo se hace esto? Yo podría hacer Podría hacer En La siguiente aplicación Esta vaina No, ¿verdad? Así que puedo Hacerlos Vale, pues voy a hacer Cinco, gente Voy a hacer cinco Hago generadores De energía Y los quedo ahí O sea, voy a quedar Esos generadores de energía Ahí Hacemos tres Bueno, vamos a hacer más Vamos a hacer unos Tres por lo menos, ¿vale? Claro, es que si puedo Hacer energía Me lo he dicho Yo ahora mismo estoy Generando energía Pero muchas Se está desaprovechando ¿Vale? Se está perdiendo Voy a hacer estos almacenes De energía Por si hay alguna subida Porque ahora voy a hacer Máquinas, ¿vale? Vale Vamos a hacer quince Que eso Pues eso Daría para tres En principio Vamos a ver Qué material necesitamos También para el otro Motores Vale Vale Igualmente Voy a venir A un segundito Aquí es, ¿no? Sí, aquí Vale, ahí está Hemos hecho este Vale Para el Stator No, el Stator no era ¿Dónde coño era? No, la viga No, no sé Ah, vale No, que esto No se hacía aquí Se hacía aquí Vale, son diez Vale, podemos hacerlos Sí, podemos hacerlos Vale, pues vamos a hacer Estas aquí, ¿no? Lo hacemos No, vamos a hacer Vamos a hacer Estos generadores de energía Justamente aquí O acumuladores de energía Me lo han dicho Vale, como vemos Mira Actualmente tenemos Estamos produciendo 375 megavatios ¿Vale? Y solo estamos consumiendo 270 280 Es decir, estamos desperdiciando Bastantes megavatios Entonces, para que no se desperdicie tanto Lo que voy a hacer Es justamente construir Aquí unos acumuladores de energía ¿Vale? ¿Cómo son de grandes? Bueno, no son tan grandes realmente Aquí van a ir de hecho ¿Uno? Entiendo que tendrán que ir Conectados a algún lado, ¿verdad? A la red eléctrica Obviamente Vale, sí Vale Vamos a poner este aquí Es que queda como el culo La verdad Bueno, puedo ponerlo Entre medios Solamente Distorsión Pero el tema de distorsión No pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que no vaya Y ahora este aquí Y ahora este para acá Vale, conectarlos Este Aquí ¡Ay, mira qué chulo! ¡Qué guay, tío! ¡Qué chulo! Vale Vale, pero para que no se vea Vamos a hacer lo bonito, tío Lo problema es que ya está, ¿sabes? ¡Qué chulo! ¿Cómo mete esta energía, tío? ¡Mira! Como si hubiera una pila ¡Qué guapo, eh! Es que claro, esto es nuevo Esto no lo tengo ni idea, tío Aquí Este Aquí Y este Aquí ¡Qué chulo, tío! No puedo quitarme Voy a quitarme uno de la mano Vamos a quitarnos Este de mientras Claro, pues no me deja los espacios vacíos Es que voy a hacer aquí el metro, ¿vale, gente? ¡Qué guay, eh! Te digo, está muy guay, tío Exactamente Aquí yo creo que va a ser Sí, qué chulo Vale, quitamos la cámara ¡Qué guay, eh! Mola mucho, tío Mola bastante Vale A ver, aquí este ángulo ¡Qué guay, tío! ¡Me mola, me mola, me mola! Este es el minuto 8 ¡Qué guay, tío! Es que lo que te digo Esto es muy bien, ¿eh? Mira Tiempo hasta llenarse Unas tres horitas, ¿no? Tres horas y algo Según parece ¡Qué guay, tío! Claro, porque tampoco hay tanta energía como tal, ¿sabes? ¡Qué bueno! A ver, podríamos poner abajo Claro, pues eso ya se... ¡Uf! No esperaba haber llegado hasta aquí tan, tan, tan rápido, la verdad O sea, que necesitaría ampliar la de carbón, ¿sabes? ¡Uf! ¡Qué guay, la verdad, qué chulo! Pero bueno, que se va descargando, la verdad Vale, vamos a hacer ya lo que teníamos pensado, gente Que es el tema de las... De las... Pues eso, las ensambladoras Con las partes estas que necesitamos Eran vigas de acero más hormigón La viga de acero, no sé si... Sí, creo que hay bastante hormigón A punta, para, como estoy viendo, la verdad Esto tiene que estar ya casi lleno, ¿no? Ah, no, uf Esto me queda, me queda Vale, pues... Y esto... Vale, aún le queda Vale, pues esto va a ser... Uf, esto va a ser un poco complicado, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitamos traer... Estas vigas de acero Perdón, ¿por qué no se hacen más rápido? Ah, porque es así de lento Vale, vale, vale Necesitamos hacer estas vigas de acero O sea, necesitamos llevar estas vigas de acero para acá Bueno, realmente lo podemos... No, no, lo traemos para la derecha Ya está, ya, ya, ya Solucionado, gente, solucionado Mira ¿Cómo vamos a hacer? Para empezar, la ensambladora Ponemos justamente aquí Vale Ahora esto... Era viga industrial Vale De aquí sacamos Un divisor Es este, ¿verdad? Este No No Hasta aquí no Vamos a hacerlo bien esto Divisor de cinta Vale Aquí precisamente No Me cago en su padre Ahora sí, vale Va y divide hacia uno Y ahora aquí tendrá que venir otro Para que todo esté bien Vale Es que hay veces cuando tú pones esto Como que corta la cinta Vale Entonces hay que asegurarse muy bien de eso Vale Vamos a meter otro más aquí Vale Vale, a ver cómo lo hago, gente Vale, ya sé cómo voy a hacerlo Ya sé Vale, vamos a meter aquí Pues como veis esto se está saturando a tope Vamos a meter aquí Una fundidora Para que con esta fundidora Es esta No, no es esta, ¿no? No, no es esta Es constructor, ¿verdad? Sí, constructor Un constructor Un poco más pata yo creo Ay, mira Y de aquí de hecho Uh, ya está Si tenemos aquí medio o medio Con mil ocho Vale Este va a fundir Va a hacer vigas de acero a tope Claro, es que ahora mismo Como veis La producción de lingotes de acero Está perfecto Lo que pasa es que esto va más lento Que el caballo del malo Y como va lentito Pues hay que cambiarlo ¿Dónde está esto? Perfecto Ahí está Que esto sigue haciendo Y ahora con esto Vamos a intentarnos liarla Vale Y vamos a meter Organización Vamos a meter Ya que está listo este container Ahí Mierda, me ha caído Y ahora como estos dos Están conectados Pues directamente De aquí a aquí Ya está Ahora, ¿para qué he hecho ese? Obviamente, gente Para yo traer Para yo traer Esta cinta hacia acá Ahora bien ¿Cómo cojones voy a traerlo Sin que quede como el orto? Pues complicado, ¿verdad? Esto va a estar complicado A ver si me deja Si me deja Este nivel Sí No, es uno más Es uno más, ¿verdad? A ver Está bien Nah Bárbaro 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 Mago un poco de impulso Perfecto Debería estar llenándose Bueno, debería estar llenándose Este Ese es Vale Y así vamos haciendo Que pues se van a ir haciendo Muchas más vigas ETC Vale, esta va a estar colapsada Porque obviamente no está haciéndose Y ahora aquí necesitamos Que esto va a ser algo más complicado Eh, sin energía Ah, claro No me he metido la energía aquí Ey, ¿esto qué ha pasado? ¿What? ¡Capa chau! Bueno, se va a quedar así Se va a quedar así como un cabrón, la verdad Este ya está lida Vale Eh, necesitaría hormigón ahora El hormigón va a ser algo más complicado de traer Porque me he comido el espacio, la verdad Me he comido el espacio Porque tendría que haber metido Estas máquinas más para adelante No sé qué siento por aquí Vale Hormigón Tenemos justamente ahí una línea Tenemos aquí la otra Podemos ¿Puedo irla por aquí? No, por aquí no puedo traerla Igual por fuera Pero ya sea demasiado lioso Por eso gente Había que tener tantísimo espacio, ¿vale? Lo que puedo meter es aquí directamente Traerla aquí Y para acá Ya me averiguo yo ahora aquí Para lo que sea Bueno, puedo meterlo por alto Eso sí que es cierto Vamos a hacer por alto Sí, 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 sí Ahora que hacemos una extradivisoria Justamente aquí de hecho Cinta divisoria Este de aquí Eh... Unión no hace falta No, unión no hace... Bueno, sí que hace falta Sí, sí que hace falta Divisor de cintas, sí Vale, vamos a meter el... ¿Cómo era esto? No Vamos a hacer de aquí 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 Esto es para yo tener ahí un... Una cosilla, ¿vale? No, no preocuparse Vale, ahora sí Ahora voy a quitar de ahí, ¿eh? No preocupar por eso No, no lo clava Sí, sí que lo clava Ah, vale, sí Vale, va en cualquiera, ¿verdad? Vale, lo de abajo puedo quitarlo Lo que pasa es que va a quedar como el orto Obviamente Y ahora esto A ver Vale, misma altura, perfecto Ahora sí Vale, ¿esto de abajo puedo quitarlo? Voy a quitarlo porque queda horrible, tío Vale, pero luego para esto podemos hacerlo de otra manera Podemos meter aquí cositas A ver Sí, es que ahí no va a pegar nada Vale, va a quedarse así en todo lo alto Vale, pues aquí ya se están haciendo en principio las vigas de... ¿Cómo se llama esto? Vigas industriales, ¿no? Sí, efectivamente Vale Sí, pues efectivamente se van haciendo las vigas industriales ya Vale, esto obviamente habré que echarlo mucho más para adelante Organizaciones Esto está estupendo Vale, mira viguitas Mira vigas industriales Esto es buena manteca ya, ¿eh? Esto es buena manteca Vale, aquí ya estaríamos generando estas vigas industriales Que me parece estupendo Vale, vamos a ver cómo van las vigas de acero Vale, vigas de acero no se hacen suficientes Esto va claro, va algo lento Podríamos haber hecho incluso una más, ¿eh? De vigas... Sí, de vigas de acero como tal Es esta que está haciendo esta... Esta del caro, que estaban a tope Claro, pero tampoco podemos hacer mucha más gente A ver, es que va a llegar a un punto que sí Que podríamos optimizarlo, obviamente ¿Qué sabes qué va a pasar? Que en el momento que nosotros optimicemos esto Para que se hagan más vigas de acero No se harán tantos... Tanto el lincuente de acero No podemos llegar a optimizar todo, ¿sabes? Eso creo Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a hacer el siguiente tier Que de hecho con el siguiente tier Vamos a ir con vigas de acero Vamos a pillar unas cuantas Me he caído, perfecto Aquí pillamos Perfecto Perfecto Pero bueno, esto lo he dicho Luego dejamos un par de horitas así Unas cuantas horitas Entre que yo hago otras cosas Luego dejo encendido el portátil Y me pongo otras cosas, ¿sabes? Bueno, ya tenemos vigas de acero Vamos a hacer el siguiente tier, ¿vale? Para dejar todo aquello construido De hecho ya podemos hacer las MK2 Pero bueno, las MK2 Los taladros y tal de MK2 Nos da un poquito igual Porque si os dais cuenta Estas están todas saturadas, ¿veis? Estas saturadas pues no hacen mucha falta de momento Simplemente quiero acabar con el tier 4 ya Que sería... Vale, con 50 vigas de estas Vale, lo seleccionamos Y ya como veis Para pasar al siguiente tier Tendríamos que hacer el nivel 2 Del sensor espacial, ¿vale? Como veis es carísimo Sobre todo por este y por esto Se hace con Stator Y con cable Y este con... Con más vigas Hostias Vale, vamos a tener un problema con las vigas, gente Hay demasiadas cosas que nos piden ya vigas Por lo que tendríamos que sacar... Sí, tendríamos que meter más allí Tenemos que hacer más de vigas Sí Vale, la viga como tal Se hace con... Con carbón como tal A ver Vale, se hace carbón, ¿verdad? Y solamente eso Lingote Y luego el lingote Vale, aquí está el lingote Así, ya está Vale Pues puedo hacer una cosita Vale, como me vas a necesitar bastantes de estas Lo que puedo hacer Me estoy buscando un hueco Para poner un contenedor grande Pero no hay, claro No hay hueco Porque aquí creo que esto es... Ven, aquí he cometido el fallo de no dejar hueco ninguno Ah, y lo que puedo hacer es colapsar esta Esto sí que puedo hacerlo Esta sí que puedo colapsarla, yo creo Y tampoco No tengo espacio para ella Es decir, puedo llegar a colapsar esta La de las vigas de acero Metiendo directamente abajo Hago una pequeña... Pues eso, hago una pequeña... Eh... Industria de vigas de acero Para que se vayan haciendo todas esas vigas de acero abajo Pero claro Luego de esas vigas de acero ¿A dónde van? ¿Sabes? Porque es que no tengo espacio para meterlas Qué liadita, papu Qué liadita Puedo meter otra más aquí O sea, puedo ampliar esto De hecho, podríamos hacerlo ya Cimiento Cimiento Cimiento... ¿Cómo se hacía el...? Ahí el zup Máximo... Vale 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 A ver qué me va a quedar A ver la gente Esto necesito pensarlo Vamos a ponernos en... Una torre de vigía Lagazo Joder, justo Lagasito Vale Eh... Hmm El problema ha sido que las he puesto... Estas las he puesto muy juntas ¿Vale? O sea, las he puesto muy, muy juntas estas de aquí Sí, las he puesto muy juntas Las he puesto muy juntas No tengo espacio para hacer mucho ahí, ¿sabes? Vale Eh... Hmm Lo que voy a hacer es montar estas de aquí Las avanzo Pero claro, tendría que avanzar todo aquello también Hmm Estoy pensando Es que lo más factible Lo que mejor me renta Y me sale a hacer ahora Es literalmente desmontar esto Y hacerlo más para adelante Incluso... Sí, es esto Quitar esto y meterlo más para adelante Hacerlo más espaciado Aquí meter más industrias de este Y ya está A ver Porque yo ahora mismo puedo poner aquí Una... Una... Una constructora Para que me fabrique directamente Del lingote de acero A la viga de acero Eso lo podemos hacer Pero claro, ¿hacia dónde va esa de viga de acero? Ololo, claro Yo ahora mismo lo pongo aquí Imaginaos que yo ahora mismo pongo esto aquí Esta constructora ¿Hacia dónde va esta? ¿Hacia dónde va esta viga de acero? Bueno, podemos hacer que esta viga de acero vaya directamente Sí, que esta viga de acero esté destinada única y exclusivamente A... Sí, justamente Vamos a hacerla así Mucho más fácil, más sencillo No quitamos cosas en medio Vale, ya está, gente Sucionado Divisor de cinta No, no, ahora esto Joder, hay veces que esto se pone como el culo, tío ¡Como el culo! Vale Ahora sí ¿Dónde está esto de la energía? Vale, esto va a quedarse así Vale, esta que haga Vigas de acero y esta directamente Pues va a hacer vigas directamente Vale Vamos a hacer la siguiente Venga, va Ensambladora era esta, ¿verdad? Vamos a ver Vale Tenemos esta hecha El stator No Era mar... Bueno, si necesitamos el stator No Pero yo quiero este Vale, necesitamos Traer los... 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 Los modulares para acá Los marcos modulares Eso para acá Y eso aquí no va a tener espacio Vamos a meterlo un poco más adelante Vale, esto ya lo giraremos Pero si esto viene aquí ¿Se ha empinado? Pues le pego un suelito, amigo ¿Está el suelo así? No pasa nada Le ponemos un suelito Esto no lo meteremos para adelante Pero en principio Va a ir así Eh... Producción ensambladora Para esto esto Ni para eso No, ni para eso Vale, esta va a ser la ensambladora Tiene que haber un 3 aquí Una con 3 ¿Están las dos cogidas? No puede ser Se ha buggeado esa, eh Por cien por cien Bueno, pasa Ponemos esta aquí Está conectada, sí Esta tendría que hacer Los motores Los... No, motores, no, perdón Marcos versátiles Es verdad, motores tenemos Sí, sí, tenemos estos, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí Ah, no, son rotores Claro, son rotores Upa, 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 upa Gente, nos complica, eh Bueno, se complica, no Se vuelve cada vez más complicado No es más que normal Vale ¿Cómo se hace el motor? Guau, con Stator Claro, ¿cómo vamos a tenerlo así? Con Stator Vale, pues... Listo Este aquí Vale, marco versátil Necesitaríamos Las estructuras modulares Estructuras modulares Tenemos un porrón Pero están a tomar por culo Lo que vamos a hacer es Pasarlo por alto Logística V3 Ahora llegamos Y para allá que voy Vale, aquí ya ponemos esto Es... Vamos a poner que es esta Vale, lo he cuadrado, ¿no? Me cago en Dios Lo he cuadrado, amigo Tío, lo he hecho perfecto Tío Vale, son Una Una Dos Tres Cuatro Si no recuerdo mal Está a tomar por culo, eh Está a tomar por culo, gente Las estructuras modulares Madre mía Eh, pero las hemos puesto al revés, ¿no? ¿Qué hay aquí? A ver No sé si era puesto al revés Bueno, está bien, está bien De aquí a la baja, ¿verdad? Sí Vale Sí, está bien, está bien Malturas modulares Las estoy viendo Es esta de aquí, ¿verdad? Tiene que ser esta Sí, vale Son estas de aquí Vale, pues de aquí Cinta divisoria ¿Qué botón es esto? Eh, edificio Me... Zag Control izquierdo A ver esto No El V3 No está resto del todo, ¿verdad, gente? No Ni del todo Ni para asomo Vamos a ver Vale En lugar de poner aquí Un poquito más a la izquierda Tesor Uy, ahora creo que sí lo he cuadrado No Que he cuadrado Vale, estos son las Modulares Vale, para hacer esto bien Lo que voy a hacer Va a ser saturar esta línea Esta cinta Con justamente esto Esto lo suelo hacer así, ¿vale? Ahora meto esto ¿Por qué? Porque ahora mismo De todo esto que vaya Que vaya a entrar La mitad va a ir justamente Para la otra máquina Vale, que es justamente Lo que queremos ¿Veis? Mira lo tenemos Vale, la mitad va Para dentro Y la otra mitad va para allá Y una vez tengamos esto ¿Cada cuánto es? Vale, lo bueno es que es una O sea, muy bien O sea, una estructura modular Te hace dos marcos versátiles Me gusta I like it I like this shit Vale, vamos a poner mientras Un organizador de estos Vamos a poner un contenedor Este sí que va a ser pequeñito Este no me importa Vamos a poner de grande Por si de aquí Quiero sacar algo No, de grande no Tenemos que hacer más suelo Me cago 10 Ah, no me tengo No tengo ya más Más hormigón de este, tú Este es pequeñito Hola A ver, a ver Uf, pues va tan lento En verdad, ¿eh? Cada cuánto se hace Se hacen 5 por minuto Uf Bueno, esto es que es lento Que te cagas, la verdad Vale Esto ya aquí arriba Como ya se ha saturado Vale Saturadísimo Y ahora todo O sea, ahora van a ir todos Para el otro lado Esto es estupendo Vale Tenemos ya Los marcos versátiles esos Tenemos que ir a por las vigas Para el siguiente Para hacer el siguiente tier de este Vale, necesitamos Tuberías Esto necesitamos 300 Tengo 100 Vamos a coger Unas cuantas Eh Tuberías Que tenemos No tenemos una mierda Vale Vamos a coger otras 400 Y ahora necesitamos las vigas Son 50 Pues tenemos dos mierdas Tenemos dos cacotas Ese es para ese tier Para el siguiente Vale Para los subvertubos Que si realmente no lo necesitamos Pero bueno Así completamos ya todo ese tier Vale ¿Qué más necesitamos por aquí? Esto vamos a ir haciendo Las marcos versátiles Creo que se llamaban Sí Necesitamos Hacer stator Que el stator Sería con Cable Perdón Con alambre Más Las vainas estas Vale Cable Más Perdón Alambre Más Las tuberías De acero Está aquí pegado ¿Verdad? Perdón Vale Sí Está aquí pegado Vale Vale Es este A este le puedo sacar Una cosita guapa aquí Vale 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 A ver Esto va a ser Para empezar Vamos a coger hormigón Aquí Gracias Hormigón cogido Ya tenemos ahí Perfecto Cimientole Vale Cimiento listo Tenemos Vamos a juntar La tubería De acero Con el Alambre Para esto Lo que vamos a hacer Es algo Molto Sencillo Como esto va a ser Una Vamos a meterlo en todo el medio Bueno Y si Si lo hacemos Mira Nunca había hecho esto Pero creo que esto puede ser muy buena idea Pared Una pared por aquí Otra pared Por aquí Claro Ahora para subir arriba No vamos a poder subir También te digo Pero Claro Ya esto me está gustando bien mucho amigo Vale Vale ¿Cómo coño subo yo ahí arriba? También te digo Claro Porque yo ahora mismo Joder Que quiero subir arriba ¿Cómo subo tío? Es claro Que no puedo poner escaleras de mano ¿Verdad? No No puedo poner escaleras de mano Lo que sí que puedo hacer Claro Pero estas no me interesan a mí Tienen que Tienen que Tienen que estar aquí No Tienen que estar aquí No amigo Vale Quiero subir aquí arriba ¿Por qué? Pongo aquí la ensambladora Ahí está La llevo para arriba Y ya está Pero claro Para eso necesitamos Mira vamos a hacer una cosita Necesitamos la Trituradora Ouzon ¿Vale? Porque la tienda ya la tenemos Vamos a meter la trituradora Ouzon Esto es bastante sencilla Eso también va a haber Nuestro en el aire ¡Cállate! Tenemos que meter un container Tío ¿Por qué? Porque ahora mismo aquí Esto es un poco Leadita Porque vamos a tener que Hacer luego el techo Mucho más alto Claro Pero esto Tenemos que hacerlo Claro Esto es leadita Vale Vamos a Solo ver el aire Que tengo en la cabeza Que es un poco locura La verdad Una aquí Vale Ah bueno Claro No hace falta No hay problema Claro Está bien Ya está Está demasiado empinada Chicos Aquí O demasiado Está demasiado alto Es cierto Está muy alto No sé si soy un genio O un loco La verdad No sé si soy un genio O un loco Igualmente Llámenme caramelo A ver que luego Con esto Vale Esto Luego habría que optimizarlo Pero bueno Claro Esto hay que llevarlo Para bajar Claro Esto hay que llevarlo Para bajar Ahora Y para que esto quede bien Madre deus Qué locura Se está haciendo verdad Sí Qué locura Qué locura Esto habría que optimizarlo Porque ahora mismo Esto queda como el orto Tío Pero bueno Como necesitamos los recursos Rápidamente Sí claro Ahí no podemos subir ahora Vale Y aquí Allí Vale Es el de aquí Sí que podemos Vale Ya me he caído Vale Qué locura Qué locura Perfecto Vale Así se hacen Los statos Estatos Qué locura De metido Esto es una Maldita locura Qué locura Vale Pues se empieza Una segunda planta ¿No? En principio La cual de momento Aquí no podemos Subir fácilmente Pero vamos a hacer Ahora la trituradora Ocean Vale Con esa trituradora Ocean Sí que podemos Ya hacer todo Vale Vale Terturadora Ocean Vale Aquí Organización Esto Vale Vale Ahí se van a ir Almacenando Los statos Esto claro Esto va a tope ¿Cuánto se hace en 5 por minuto? Es lento Y esto siempre va a estar saturado Como tal ¿Verdad? Sí pero bueno Vale Incluso esto Podríamos haberle hecho Que quedase aquí A ver Para que no quede tan feo ¿Sabes? Sí Aquí va a ser Perfecto Esa es la altura Para que no quede en alto ¿Veis? Para que vaya recto Esto me gusta Un poquito más Amigo Vale Está listo Vale Tenemos vigas de acero Tenemos status Vale Vamos a ver Que más necesitamos Motores Mototes Mototes Motores se hacen Con dos De status Y con dos Rotores Vamos a hacerlo Igual que el otro Solo que aquí Vamos a dividir esto Y ya está Y también necesitamos Status Esto es con Con cable El cable está aquí abajo ¿Verdad? Está justo ahí Ese es una putada Bueno Pero podemos traerlo antes Vale El status Podemos meterlo justo aquí Y el cable Vale El cable Lo podemos traer desde allí Vale Metemos aquí más suelos Metemos aquí Otra de esta Otra ensambladora Se me cae Ten cuidado Que me cae aquí Me pegue un guantazo Ese de aquí Vale Hay que meter aquí Ah claro Es que ahí no se puede poner Porque no hay suelo Vamos para adelante Que la oscura Estamos haciendo aquí Que maldita La oscura Vale Este sería Para hacer O motones O cable automático Hemos dicho primero Cable automático Va Que sería con cable Y status Esto tenemos que Prenderlo para adelante Claro Si hay que hacer así Hay que ponerlo para adelante De hecho Aquí está bien Vale Vale Va a ir muy lento Si es que esto Va a ir todo muy lento Pero bueno Vamos a tener que hacer varias Vamos a tener que hacer varias Esto hay que replantearlo bien Gente Porque si no va a ser una locura Si esto va a ser una locura Estoy pensando Que en lugar de hacer solamente Una De esto Que haga varias de estos Si vamos a hacerlo así Si Si vamos a intentar hacer Que de cada Pues eso De cada recurso Que haga al menos Dos máquinas Haciéndolo Y como de esto Va a haber bastante Porque de esto Hay un porrón y medio Voy a hacer una cosa Tengo espacio suficiente Tengo espacio suficiente Vale Vamos a meter esta máquina Hacia delante Vamos a meter dos De hecho Dos ensambladoras Una Y dos A ver Vale Una vez que ya tenemos Los dos recursos principales De esto Aquí arriba Este estaría Y este Vamos a meterlo Aquí atrás Aquí Y de que era Sacamos el otro Perfecto Vale Aquí tenemos Ya ambos recursos Y lo que hago es Vale Ahora que lo hago Lo que hago es Esto ya hemos puesto No Marcos versátiles No Era Stator Vale Stator listo Y Stator Claro Va a ser mucho mejor Aquí Ahora aquí Lo que hago Son divisores Divisor De hecho Voy a hacer una cosita Eh Organización Torre No puedo poner aquí ¿Verdad? No voy desde aquí arriba Se hace todo mucho más sencillo Desde aquí arriba Desde la altura Vale Ahí vamos a traer una carretera Que va a venir Que tiene que ser este Y aquí va a ser lo mismo Vale 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 Venga Vamos a hacer primero este Vale Aquí Divisor Eh Logística Perdón Logística Que locura Ah gente Pero bueno Divisor de cinta Que va a ser justamente Este de aquí Vale Va a ser este Aquí lo llevamos Hacia arriba Sí Tenemos que dividir La cinta Vale Vale Ahí daño Está recto Está al mismo sitio Lo he cuadrado Uh Lo he cuadrado No Un pelín No, no, no Está atorcía de hecho ¿Está recto? No, está atorcía Vale Esto lo quitamos Vale Justo aquí Un poquito A ver ahora Está Uff No Tiene que ser Un poquito más A la izquierda En lugar de ser aquí A ver aquí Es que no creo que se puede Joder Joder Pude No Bueno Puedo cuidarla Con la otra Eso sí que es cierto Puedo cuidarla Con la otra ¿Eso qué? Está bajita Este sí que lo quito Eh, se ve quedado aquí parado ¿Eh? Si te doy cuenta Eso creo Vale No Energy No problema Amiga No No problema Vale Este capítulo va a ser Un pelincito más largo De lo habitual En vez de ser 40 minutos 45 Va a ser un pelincito más largo Vale Divisor Ahora sí Vale Ya está con el divisor Listo Cinta Perfecto Y ahora sí Listo Así A ver Perfecto Vale Tenemos una hecha Necesitaremos ahora la otra Esta va a ser Vale Ya al tenerlo listo Ya va a ser sencillo Con tener una carretera lista O sea, una vía lista Vamos a llevarla hasta aquí Va a ser cortita Voy a tirarme Vale Vale Y ahora esto lo que tenemos que hacer Es cuadrarla Es unión No, división Perdón Divisor de cinta Vale Así Pero era mucho más De lo que era realmente Vamos a verlo Y debería estar ya todo listo Si tenemos que Es que sé que pasa gente Que para llevar la energía Aquí arriba De forma más natural Orgánica Hay una manera Muy sencilla Pero necesitamos la Trituradora Ocean Vale Trituradora Ocean Que aún pues no tenemos Ahí está que se va a decir Todo esto Aquí tiene que llevar la energía Todo esto listo Vale Y ahora lo que puedo hacer Es meto aquí Un nestor organizador Tenemos aquí Perfecto Bueno en vez de Así lo pongo Para que uno En uno sea recto Y el otro tenga que Buscarlo Pero bueno O sea Lo tengo que hacer Pero bueno No pasa nada No Esto no era Así Joder coño ¿Cómo cojones Lo he puesto torcido tío? O sea ¿Cómo es posible Ponerlo torcido? Vale Ahora aquí hacia arriba Electricidad Y ahora aquí Tenemos que llevarlo para allá No Pues un pelín antes En lugar de aquí Aquí Coño Son mil millones de botones Me cago en día Está medio arriba ¿Verdad? Sí Está arriba Un poquito más abajo Amigo Claro que no va a estar Nunca a la altura A ver aquí Vamos a probar Ah pues sí Sí, sí Está perfecto Vale Y aquí ya se van metiendo todos Vale Ok doki Tenemos 34 Bueno Está bien Vale Vamos a ver qué es lo que le falta aquí realmente Nada Y nada Vale Aquí están haciendo ya Vale gente Vamos a hacer En los últimos minutillos que tengamos Vamos a hacer ya La trituradora Ocean Vale Esa trituradora la necesitamos 100% Y esa la vamos a hacer Vamos a hacerla abajo yo creo Vamos a hacerla aquí abajo Vamos a hacer una pedazo de enormidad aquí Pero de locos Trituradora Ocean No No Tenemos Vale Vale Trituradora Ocean Where are you? Tiene que estar aquí Eh Trituradora Ocean Vale De hecho aquí Enormido Vale Esto hay que conectarlo a la energía La cual no tenemos ni una Me cago en Dios Me cago en su padre Que eso Para hacer Que eso sea bonito El tema de necesidades y tal Hay unos postes Que se pegan directamente En la pared Vale Pero estos de momento no se pueden Vamos a ir para allá Eso lo que va a convertir Son los materiales Que no usemos En materiales Pues O sea Perdón En tickets Con eso vamos a poder Comprar cosillas Gracias Perfecto Perfecto Perdón Aquí lo tenemos Perfecto Piazo de enormidad Ya pondremos Esto lo haré Ya fuera de cámaras Mucho más bonito ¿Vale? O sea El tema de lo que hemos hecho arriba Lo haré bonito Y lo trae igual Me falta cemento ¿Qué hago le tengo de milagro? Vale Vamos a Voy a hacer una pequeña muestra De cómo funciona eso ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Vale gente Agárrense Que viene autoguardado En 10 segundos Ahí ves Por eso Antes se ha liado ¿Ya has hecho autoguardado? Sí Ni me he dado cuenta Me he estructurado la lista Vamos a coger Por ejemplo Un recurso Que tengamos muchísimo Seguramente Las barras de hierro Lo metemos allí ¿Vale? Esto lo podemos meter Con una cinta Para que Pues eso Para que vayan Recursos directamente Para allá Y que exploten allí Esto hay mucho Esto hay mucho Pero no quiero Venga Vamos a meter este Como tenemos un porrón Vale Venga Vale Así lo vais viendo ¿Vale? Pero tenemos que ver Tema de energía ¿Esto qué es? Esto no se me que es A la batería Ah, qué guay La batería Como tal vez Como se ve Vale Puntos hasta el siguiente Coupon Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí Un pequeño container Un pequeño contenedor Justamente Esto lo pondré bien ¿Vale? Pero bueno Para que solo os hagáis Una idea que emociona Vale Todo lo que entre En esta máquina Se triturará Vale ¿Y qué es lo que hace? Va consumiendo tickets Mira, ¿veis? Oh, mira Se hace bastante sencillo Ya tenemos Tres cupones Guapos Estos Pues te digo Antes era más complicado El tema de los cupones Cada vez como vais viendo Se va haciendo más Más difícil Pero bueno ¿Ves? Antes eran 2000 Ahora son 2500 Cada cupón A ver el siguiente 2800 Va incrementándose ¿Vale? Vale Ahora sí que ya podemos hacer La tienda Ouson Que en verdad La tienda la tenemos allí Pero bueno Para que os hagáis una pequeña idea Vamos a ponerla aquí mismo Aquí Vale Y aquí tenemos ya las cositas Esto por ejemplo Es un poco caca Más decoración que otra cosa Y como veis son 25 150 Una puta locura La verdad El querrito son 10 Esto no me hace falta La verdad Esto no voy a quererlo No Aquí se pueden comprar cosas Como veis Pero no Aquí vamos directamente hacia Patrones de flechas Uy que guay Esto Mira esto es nuevo Esto no se ve yo Mira Que guay Patrones de icono Patrones de tal Cimientos Este no Arquitectura Esta es la que necesitamos Mira veis Aquí vienen escaleras De la fábrica Para que podamos subir Por las paredes Tal y cual ¿Vale? Mira, mira, mira Techos, barandillas Este pilar de armazón Para que puedas ponerlo Para que las cosas No estén volando en el aire Estos son los ácidos Que nosotros creemos ¿Vale? De hecho son Esto Toma de corriente Para la pared ¿Vale? Como veis Que bien ¿Ves? Esto ya es para el tema Para hacerlo bonitico Muy bien, muy bien Organización ¿Esto qué es? Paquetes de carteles Ah, esto se desbloquea Oh, mira que guay Caja de riesgo Textura Bla, bla, bla Que guay, ¿no? Gente, que chulo es esto, tío Vale, pero necesitaríamos Eh Vale, en la escalera 100% Que son 3 Pasarelas también necesitaríamos ¿Cuánto? ¿Cómo va esto? Tenemos 14 Va rápido, eh De hecho ya lo hemos Hablamos que mantenerlo ya Obviamente cada recurso Intuyo que tendrá su Si, veis Cada recurso Tendrá su Su precio ¿Vale? O sea, obviamente Un recurso más caro Pues te meterá más ¿Esto qué es? Las planchas Vamos a meter más planchas De estas a tope Toma por culo Vamos a meter la plancha Ah, lo he dicho Esto es solo Bueno, de hecho Vamos a hacer una cosita Voy a meterle estas Porque ya que las tengo aquí Las voy a meter Y estas también Todo esto también Voy a llevar 200 aunque sea Por si las moscas Y ahora lo que voy a hacer Es Voy a ir para abajo Que tenemos allí Varios containers Y más para eso Containers hasta las cejas O sea, hasta los topes De De recursos Sin utilizar Vamos a cogerlo Vamos a meterlo aquí De hecho Voy a hacer una cosita Container Voy a poner este container aquí Ah, y claro No tengo recursos Porque los he metido todos allí Me cago en su padre ¿Y el otro? Este sí Vale Pues mira Voy a meterlo Voy a mencionar todo ¿Vale? ¿Para qué? Porque voy a ir abajo Voy a coger todo lo que haya debajo Y para tener todo El máximo espacio posible Vale, aquí tiene que haber containers De hecho los containers Estaban aquí atrás Que estaban llenos de láminas de hierro Y de barras de hierro Que eso en su momento lo hice Porque necesitaba bastantes láminas de hierro Pero luego lo hice de otra manera Y se quedó todo colapsado Tal y cual Vale, todo esto listo Nos lo llevamos Esto listo Y ese ya no podemos llevárnoslo Vale, pues ya como veis Tenemos aquí un montonazo de chatarra ¿Vale? Aunque te digo Podemos hacer directamente Para que Yo qué sé Para que ciertos recursos O por ejemplo Que las menas También podemos destruir las menas Si no recuerdo mal Creo No lo sé O podemos hacer O podemos construir algo Y es algo que directamente Vaya allí a destruirse ¿Sabes? Para que eso vaya regenerando Recursos infinitamente ¿Vale? Porque cada vez eso Cuesta más y más Y pues eso ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Vamos amigo Pero se suele poner un container Justamente para esto ¿Vale? Para que tú metas los recursos Ahí tenemos Ahí tenemos Vale, y ahora eso Que vaya generando ahí los tickets Directamente A poner Vale, vamos a poner nuestras cosas Que estaban en ese container De hecho Desde aquí puedo hacerlo ya ¿Verdad? No, de momento no me deja Ahora sí Ahora sí ¿Veis? Algo así Y todo como a mí ¿Veis? Todos los recursos encima Bueno gente Además de despedirnos De este Décimo episodio Creo que he dicho al principio Pero bueno Un placer en el momento siguiente El vídeo con más y mejor Por favor Apoyen la serie Como es bueno No sé qué digo Como buenamente Creáis ¿Vale? Un placer en el momento siguiente El vídeo con más y mejor Adiós No sé no antes de ver ¿Cuántos tickets tenemos ya? 19 tickets Estupendo El ticket se imprime Y mira Vamos a hacerlo si queréis ¿Vale? ¿Veis? Ya tenemos 19 tickets Bastante igual la verdad Mola Está bastante igual Eso sí 15.000 ya es el siguiente Qué locura 15.000 el siguiente Bueno ¡Adiós!